Sin consenso, la Comisión de Constitución del Congreso rechazó el predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para diciembre del 2023. Con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, el Grupo de Trabajo Parlamentario presidido por Hernando Guerra García desestimó la iniciativa para modificar el periodo de mandato de la presidente Dina Boluarte, los legisladores y los representantes ante el Parlamento Andino. Este predictamen recogía 16 proyectos de ley presentados por diferentes grupos parlamentarios y acumulaba la propuesta remitida por el Ejecutivo el último 2 de febrero. No obstante, no pudieron llegar a un acuerdo, ya que por un lado no hubo consenso con respecto a la fecha y por otro se condicionó el voto con la inclusión de un referéndum para convocar una asamblea constituyente. ¿Cómo votaron los parlamentarios? De los 24 miembros que conforman la Comisión de Constitución, solo 9 se mostraron a favor de aprobar el predictamen sobre el adelanto de elecciones, mientras que 12 votaron en contra y 3 parlamentarios no votaron. A favor se mostraron Hernando Guerra García, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría y Patricia Juárez de Fuerza Popular, Alex Flores y Jaime Quito de Perú Libre, Germán Takuri del Bloque Magisterial, Ruth Luque de Cambio Democrático y parlamentaria no agrupada Susel Paredes. En contra votaron Leidy Camones y Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso, Alejandro Cabero y Adriana Tudela de Avanza País, Luis Aragón, Ilich López y Wilson Soto de Acción Popular, Gladys Echaís de Renovación Popular, Víctor Cutipa de Perú Bicentenario, Valdemar Serrón de Perú Libre, Alex Paredes del Bloque Magisterial y Hamlet Echevarría de Perú Democrático. Los legisladores que no votaron fueron Marta Moyano de Fuerza Popular, Alejandro Muñante de Renovación Popular y José Elías de Podemos Perú. De este modo se descarta nuevamente la opción del adelanto de elecciones para diciembre del 2023 con el propósito que las autoridades asuman en el 2024.